Y para quienes están, bueno, muy bienvenidos y muy bienvenidas a nuestro encuentro de semanal del Rambam. Pido disculpas hoy a las señoras por no haber dado el curso de las señoras, el Sefer y Oshua. Teníamos un motivo excelente para ello y de allí llegamos recién, que es la boda de un matrimonio ya adulto. Queridos padres de una excelente integrante de nuestra comunidad y que en última instancia nos dieron la alegría y el honor de poder asistir bajo la jupá este instante del cual recién venimos. Así que, Mazal Tov de Siman Tov para Don Ishaq Ben Yaakov y para Malka Bat Abraham, que el Padre de Oshua les conceda siempre la felicidad de poder compartir estos días con hijos y con nietos y con toda la familia extensa. Vamos a estudiar para el Refugá Shlemá de nuestro querido Raúl Reuben Ben Yaakov Lippmann y también por Diego Ricardo Ben Chabá, que el Padre de Oshua les envíe Refugá Shlemá a ambos y que tengan las familias buenas noticias acerca de su recuperación. Estamos en Perashat Re'e, en este Shabbat Kodesh, ya en la cuarta Perashah de esta sagrada convocatoria al pueblo judío en el Jumash de Debarim. Digo convocatoria porque todo este Jumash de Debarim es la palabra del Creador a través de la garganta de Moshe Rabbeinu, que es ahora el escenario maravilloso de su discurso único y último para con el pueblo de Israel. Es como una continuidad de palabras, de enseñanzas y de emociones a lo largo de estos 37 días que vamos contando lamentablemente hasta el final del Jumash de Debarim. Digo lamentablemente porque eso marcará la desaparición física de Moshe Rabbeinu. Y por cierto que cada Perashah nos ofrece el desafío permanente de poder sentirnos parte de este Am Israel que está en estos momentos en las llanuras de Moab previo a la entrada a la tierra de Israel. Faltan nada más que menos casi de un mes para entrar a la tierra de Israel, o un mes tal vez para entrar a la tierra de Israel, mucho menos, perdón. Y todo eso al lector circunstancial como yo nos llena de emoción. Primero porque la posibilidad de poder llegar a esta bendita tierra es una emoción permanente. Pero el hecho de poder repetir los pasos, las huellas de aquella generación que tuvo el mérito en el año 2449, en el mes de Nisan, quiere decir 40 años después, 41 años después de la salida de Nisraim, poner su pie en esta tierra y poder cumplir aquello que Kadoyurujú dijo en boca de Moshe. Y lo repitió a Yehoshua, a Kolmakom, a Yer Tidroh, Kavra y Mehem, Voh, Lachem Netatib. Todo lugar que haya de pisar la planta de vuestros pies en él, a vosotros os habré de dar. Y esto, por supuesto, nos hace a nosotros ser parte de una promesa, independientemente de que no estuvimos en aquel entonces. Pero siempre la conexión en el judaísmo es que podamos hacer un puente, aunque sea estrecho, entre Bayamim Ha'em, entre aquellos días, Baduman Al-Dé, en este tiempo. No me cabe duda de que hoy el judío postmoderno, nosotros que tenemos el zehut de estar viviendo el mérito, el derecho, de poder vivir en esta tierra inacabable para que nuestros pies puedan ganar en ella, por cada paso, un palmo de esta tierra y hacernos acreedores de esta tierra y poder caminar esta tierra junto a nuestros hijos, junto a nuestros nietos, hace definitivamente que, más allá de lo romántico que puedo plantear, plantear este principio, es un principio que emociona y que realmente nos hace sentir felices por esta herencia, por la buena tierra que Hashem te ha dado a ti. Este es el Jumash de Barim, y así comienza la Perashah de esta semana, de este Shabbat. Mira, yo estoy poniendo delante de vosotros, os estoy dando la bendición y la maldición. Y aquí el Re'e, que es la primera palabra, es el mirar, pero este mirar no tiene que ver con una mirada puntual, de yo dirijo mi mirada hacia un objeto determinado, hacia un paisaje determinado, hacia un objeto determinado, como decía. No, Re'e es, como explicábamos a lo largo de esta semana nuestros queridos alumnos, es la perspectiva. Akadosh Baruj Hu habla en boca de Moshe Rabenu, y Moshe Rabenu le habla a esa generación de jóvenes, todos, de 40 años, y encima un poquito más, para decirles a ellos, ahora es tiempo de mirar la vida con perspectiva. Por eso David Amélez utiliza el mismo verbo cuando nos dice, Urre'e banim levaneja, que veas los hijos de tus hijos. Nos está diciendo, a veces, cuando todavía no hemos formado una familia, y sin embargo es la perspectiva. El verbo Ra'o, el verbo Re'e, es la perspectiva. Y tener perspectiva es la esencia de la vida. Cuando Am Israel nace en este mundo, entonces nace bajo ese aspecto de la perspectiva. Hay una perspectiva que proviene del cielo. Por ejemplo, cuando Kadosh Baruj Hu le dice a Noach, A ti te he visto justo en esta generación. Todavía falta la perspectiva del hombre. Y entonces no hay ninguna duda que la perspectiva del hombre va a nacer con otro hombre, muy particular, generación número 20 en este mundo que se llama Abraham Avinu. Abraham Avinu logra, mamás, el concepto de la perspectiva. Pero ¿saben cuándo? No cuando está él solo con Sará, sino cuando está en el momento más sublime de su existencia que es con Itzhan. Allí en el monte Moriah, ¿cómo lo llamó? A este monte Abraham Avinu, Ar Adonai Yera'e. Adonai Yera'e. Dios verá. Asher yamera yom, vear Adonai Yera'e. Que en el monte de Dios será visto. Será visto, quiere decir, la perspectiva. Abraham estaba viendo la perspectiva. No estaba viendo el corban, el sacrificio de su hijo. Estaba viendo a sus nietos, a sus tataranietos. Estaba viendo a esa Zara'ajá eténe ta'are tzazó. A tu simiente le daré esta tierra. Y tu simiente será como las estrellas del cielo o como la arena sobre la faz de las aguas. Y eso está viendo Abraham. Re'e es precisamente la perspectiva. Y por eso ahora nos ofrece el Kadosh Yorujú en esta perashá una serie de perspectivas que creo elegir el último de sus escenarios de perspectiva cuando en el capítulo 16, los últimos de sus escenarios de esta perashá. Quiere decir, los últimos de 15, 16 de sus escenarios, si no me equivoco, 17 de sus escenarios de esta perashá. Nos hablan eventualmente 17 de sus escenarios de entre 126 de sus escenarios. Y que cuando los ajajamim que contaron los versículos de cada perashá, para que lo podamos recordar, que son 126 versículos, entonces dieron un simán. Un simán es una señal. Y la señal, ¿saben cuál es? La palabra plia. Plia, pei, lamediut, alefei. Que viene de la palabra pele. Plia, pele, es una maravilla. Y yo creo que estos 126 versículos y estos 17 últimos versículos de la perashá de Rehé, toda la perashá conforma esta maravilla. Porque cuando un yehudí tiene perspectiva, ya es de por sí es una maravilla. Porque puede ver más allá. Lo que les rogaría a ustedes ahora, el final de la Jem Abya, el comienzo del mes de Elul, que puedan desarrollar esta perspectiva en vuestros sueños, en vuestras realidades, en vuestras almas. Que puedan eventualmente alcanzar ese tiempo en el cual, digamos, de corazón entero, la Shana Abba Abid Yushalayim. Y este próximo Moshe Yom Kippur, cuando decimos al final de todo, 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 la Shana Abba Abid Yushalayim, resuene fuertemente en la conciencia de cada uno y que Dios, mediante, podamos encontrarnos aquí, que Yushalayim es el ejemplo de todo Israel. Los últimos 17 versículos de la perashá nos hablan de las festividades. Comienzan estas festividades de una manera muy singular. Nos dice la Torah al final de Terechat Re'em. ¡Shamor et Chodesh Ha'aviv veazquita Pesach la Hashem Elokecha! Habrá de guardar el mes de la primavera y harás Pesach para Hashem tu Dios, y ve Chodesh Ha'aviv otsliaha Hashem Elokecha mi Mitzrayim laila, porque en el mes de la primavera se sacó Hashem tu Dios de Mitzrayim en la noche. Y habrás de ofrecer el sacrificio de Pesach de ganado mayor y ganado menor, en aquel lugar que HaKadosh Baruch Hu habrá de elegir para hacer reposar su nombre. ¡No podrás comer con él nada de leudantes! ¡Siete días habrás de comer sobre esa ofrenda! Y así continúan, obviamente, las leyes inherentes a Hashem. Rabban, Rabi Moshe Ben-Nachman, nos dice aquí, a partir de este pasuk, guarda el tiempo de la primavera, el mes de la primavera, que la mitzvá de los Regalim, la mitzvá de estas fiestas llamadas Regalim, que proviene de la palabra Regel, que representa peregrinación, quiere decir llegar a pie a Jerusalén. Meboere, le está explicada. Y Kvar Izkirá, viene a darnos ahora muchos detalles, porque ya fue mencionada, claro, en Perashat Amohadot, en el libro de Bayikra, capítulo 23, Perashat Temor, y también en el Fumaj de Midbar, en el capítulo 28, que es Perashat Pinejá. Quiere decir que tenemos Shloshá y Likurim, tres referencias a todo lo que son las festividades. La primera en Bayikra, Levítico, la segunda en Benidbar, en el desierto, la tercera en Debaril. Estamos aquí en el tercer escenario. Y entonces dice, aquí está mucho más explicada. Y entonces Rambán, para que tengamos en cuenta entonces que esta no es una repetición tan simple, dice, no, no, no. En el libro de Bayikra, Torat Kovanim, se nos ha mencionado allí todo el tema inherente a los Kvarbanot, a los sacrificios de la fiesta. Dice, y habréis de ofrecer los sacrificios de fuego ante Dios. Pero aquí, en Debaril, no lo menciona de ninguna manera, de ninguna forma. A Baal, pero habrá de advertir al pueblo de Israel, de ascender en estos tiempos al lugar que haya de elegir el Todopoderoso, y alegrarse delante de él. ¿Por qué dice el Rambán todo esto? Y que ayer tzibash yabim a hacer shenil ifne Hashem, porque cuando Hashem ha ordenado traer nuestro segundo diezmo, que es el diezmo que corresponde al dueño de la cosecha, al dueño de los frutos, quiere decir que si tenemos un campo, tenemos que ofrecer ese segundo diezmo, pero el segundo diezmo lo tenemos que disfrutar nosotros en Jerusalén, porque cuando ordenó que trajésemos el segundo diezmo delante de Hashem, y también a Behor, y también los primogénitos, los Bikurim, y debemos consumirlos en el lugar que Hashem haya de elegir, agregó aquí una dimensión, agregó que ahora todo el mundo debe venir delante de Dios, y celebrar delante de él estas tres festividades, Pesach, Shavuot y Sukkot, y alegrarse en estas fiestas con los corbanot llamados Shelamim, plural de Shalom, sacrificios pacíficos que se traían en las festividades, pero lo curioso dice también, que en esta estructura, en este Jumash de Debarim, no mencionó los días, quiere decir en qué día habrá de ocurrir tanto la fiesta de Pesach y la fiesta de Sukkot, como exiterio para nosotros, Pesach es el quince de Nisan, y Sukkot es el quince de Tishrei, siete meses después, pero la Torah no lo dice aquí, lo dice en Baikra, pero aquí lo que dijo, recordó sus meses, meses quiere decir los tiempos que se iban a celebrar, acuérdense, Shomor et Chodesh Aviv empieza, ¿no es cierto? Recuerda el mes de Aviv, por lo tanto, no hay ninguna duda de que todo el concepto de los meses lo dijo, obviamente, en forma muy espueta, y el segundo sentido, y habrás de ofrecer la ofrenda de Pesach para Dios, son y Bacar, ganado vacuno en general, dice, dice, si lo entendemos, desde el punto de vista literal, como digamos, como si estuviéramos hablando del toro, del cordero, y de los cerneros, Reuben Shimon de Leví, o diríamos Reuben Shimon y Leví, y dijo, quiere decir, habrás de ofrecer sacrificio para Hashem, tu Dios, Tepton y Bacar, quiere decir, especificando que, ¿no dijo? habrás de ofrecer sacrificio, del ganado mayor, y del ganado menor, como dijo en los casos anteriores, acá dice, ganado, y ganado vacuno, así dice, el libro de Baikra, también allí, va a decir, y si del son, del ganado mayor, es el corbán, y mina vacar, o del ganado vacuno, es lo que va a ofrecer, pero, dice Rambán, no da la especificación del corbán, tengámoslo en cuenta, por favor, sino que acá dice, dice, acá en Pesach, se refiere al cordero, que ya ha mencionado, y todo el resto de los animales, y las distintas especies de animales, para celebrar una fiesta, en este día, tanto como habrá de ordenar, en Shavuot, y en Shukot, donde dice, harás la fiesta de Shavuot, para Hashem tu Dios, de todo aquello que provenga, de la generación humana, que tenemos que traer, tanto del ganado mayor, como del ganado menor, de acuerdo a la capacidad inherente, de cada persona, y así también, lo ha dicho con respecto a Sukot, en el Pasuk Tetvab, quiere decir, aquí, más adelante, en nuestra Perashah, que adelanta, el Ramban, y nos dice, así lo dijo, en el versículo 15, Siete días, ¿no? Habla de Sukot, por supuesto, porque la antesala, en el versículo 13, habla de Haka Sukot, siete días, habrás de celebrar, para Hashem tu Dios, en el lugar que Hashem haya de elegir, porque te habrá de bendecir, Hashem tu Dios, con toda tu cosecha, y con toda la obra de tus manos, y estarás, sin embargo, feliz, entonces dice, el Ramban, así lo dice, en Haka Sukot, Shibatiamim, estos siete días, celebrarás para Hashem tu Dios, y al final, al final de esta pequeña Perashah, Halal et Shelosham, incluyó a las tres, que significa, que el versículo 16, el anteúltimo, de este capítulo, que cierra Perashah 3, Shaloshpeamim Vashanah, yerae, kol zehkurha, el teneh Hashem elokeha, bamakom, bamakom esheribhar, tres veces al año, será visto el rostro, de todos tus varones, delante de Hashem, tu Dios, en el lugar, que él haya de elegir, vechaka matzot, uvechaka shavuot, uvechaka shukot, en la fiesta de las matzot, en la fiesta de shavuot, y en la fiesta de shukot, velo yerae, el teneh Hashem rekan, y no será visto, el rostro, del todopoderoso, en forma vacía, aquí nace, otro korban, que era un korban, ya voluntario, que dependía, de cada uno de nosotros, y se llama, korban, reayon, reayon, viene de la palabra, reia, del ver, la pirashah empieza hablando de reay, la perspectiva, y termina hablándonos de los korbanot, de la perspectiva, hacerse presente en Yerushalayim, estar allí en Pesach, shavuot, y esa será la meta, cuando venga, ya el tiempo de tener reconstruido el Betamigdash, no tendremos escapatoria, comillas, estoy hablando, de encontrarnos allí, y estar allí, shalosh peamim vashanah, y ahí aparece, yerae, sean vistos, ¿se acuerdan quien dijo, pear a donai, yerae, en el monte de Dios, será visto, lo dije al principio del Shehur, Abraham ha visto, es impresionante, la conexión que hay, en este ir y venir, de la sagrada Torah, desde Bereshit hasta Debarim, y desde Barim hasta Bereshit, acá viene otra vez, el verbo del ver, que no es la mirada puntual, necesariamente, no es el objeto, no es el sujeto, sino que Akadosh Baruj Hu, quiere que vayamos allí, a Jerusalén, al Libro, que se puede decir así, a ver su rostro, y para que podamos ir a ver su rostro, no podemos ir con las manos vacías, y así nace, obviamente, la condición natural del Yerri, que es saber dar, no solamente dar, sino por sobre todas las cosas, dar, volvemos a nuestro Ramban, lo mismo se parece a esto, así nos dice, el profeta Yehezkel, con esto el Ramban, que quiere hacer, que veamos que existe, una cierta concordancia, entre el texto bíblico, y el texto de los profetas, aquí, la tradición de Israel, se sostiene, se mantiene, se enaltece, a partir de lo que los profetas de Israel, también vivenciaron, y también marcaron, como el destino del pueblo judío, y estamos hablando aquí, ¿de quién? de Yehezkel, que es un profeta, que vive la diáspora del pueblo judío, el exilio del pueblo judío, y sin embargo, también él, nos cita aquí, y nos dice, como dice el primero, se refiere al primer mes, un día catorce del mes, será para vosotros Pesach, una fiesta de siete días, donde las matzot serán comidas, y explicó, Bechag Shivat Yamin, explicó Bechag, en la fiesta en Sukkot, siete días, así encontramos también, en Pesach de Yoshiavo, nos dice el Ramban, para que veamos ahora, la concordancia, y la consecuencia, y la consonancia, de los tiempos, así habremos de encontrar, en el Pesach de Yoshiavo, Yoshiavo, fue un rey del reinado de Yehudá, un rey justo, donde obviamente, su época, fue una época, de un cambio enorme, en todo lo que fue, el destino del pueblo judío, ya que se produjo, la revisación, el Bechagay, empezó a reconstruir, lo que, mejor dicho, a limpiar, y a poner en funcionamiento, algo, de nuestro Miklash, que había quedado, un poco solapado, ante el abandono, del rito, por parte del pueblo judío, y así encontramos, en el Pesach de Yoshiavo, que se vuelve a celebrar, Pesach, después de décadas en Israel, que dicen, Dibre y Amim, Sonke Basim, Uvnei Zim, Akole Pesachim, Uvacar, Shiloshetalafim, dice, ganado mayor, ganado menor, cabritos, todo era para los Pesachim, para los Corbanot, en la festividad de Pesach, Uvacar, y ganado vacuno, tres mil cabezas, y después dice, allí en el segundo libro de crónicas, quiere decir, el final, de nuestro Tanaj, para ubicarnos, Baybashlu, a Pesach, Be'esh, Kamishpar, y cosieron el Pesach al fuego, Kamishpar, estamos viendo que esta historia, que empezó, en Nisan, de dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho, se repitió, en Nisan, del dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve, en el desierto, por primera vez, y se volvió a editar, en Nisan, de dos mil cuatrocientos ochenta y nueve, cuarenta años después, cuando ingresó Yeshua con el pueblo judío, también se vuelve a dar, en los, ya, tiempos, complejos, del reinado de Yehudá, que empezaba a, teclear, si me permiten la palabra, a tener un periodo, de ausencia importante, y entonces, lo hicieron Kamishpar, Mientras que, todos los Kadashim, todos los sacrificios que eran, o todos los alimentos que habrían de tener, y ser comidos en santidad, esos sí fueron cocinados, en cazuelas, en ollas, etc., y lo hicieron correr, quiere decir, lo acercaron al pueblo de Israel, y Néperush, por eso dice el Rambán, y que basim uvnei zim, acol epsahim, entonces, ¿cómo explicamos que los corderos, los cabritos, todo era para los tesahim? Entonces dice, no se trata de cabritos en sí mismo, y no se trata de ganado bajo uno, sino, lo que la Torah dice, para hacer el Skorban Pesach, dice concretamente, un cordero íntegro, sin ninguna falla, macho, de un año, será para vosotros, ya sea de los que basim, de los corderos, ni de los cabritos, y entonces, aquí nos explica, que el bakar, ayer y el kir, ayush, lo y el talafim, que el ganado vacuno, eran tres mil, y eran todos, sacrificios, consagrados, que, obviamente, se hacía dar, a todo el pueblo, para que toman, el pueblo, en la festividad, hasta el hartazgo, como, el tema de la haggigashi, kiblu rabotem, así como la festividad, que, obviamente, aceptaron, y determinaron, nuestros sabios, Unkelus, lo tradujo, de la misma manera, de así que, la traducción aramea, Ube Erkan, de Barim Rabim, dice, aquí, la Sagrada Torah, nos explica, muchas cosas, con respecto, a que, no solamente, los sacrificios animales, y las cantidades, y de como esto, lo pudimos vivir, históricamente, en distintas épocas, Ube Erkan, de Barim Rabim, y ha explicado aquí, muchas, muchas cosas, gracias a Dios, entendemos, que nos dice, el Rambam, pero, no hay ninguna duda, dice el Rambam, es la primera vez, que aparece aquí, en la Torah, dice, no habrás de comer, sobre este corban, todo lo que usted ha leudado, siete días comerás, sobre él, lehem oni, por primera vez, aparece el concepto, de lehem oni, que quiere decir, dice Rambam, todo es un aprendizaje, y el aprendizaje, mis queridos, ¿cuál es? dice él, el hecho de que el pan, sea llamado el pan de la pobreza, aunque no solamente, el hege maoni, es pan de la pobreza, también indicaría, el pan del sufrimiento, para decirnos que, nos ordenó recordar, que salimos de Egipto, en forma apremiante, quiere decir, no fue una salida cómoda, llamémoslo así, de Egipaldon, quiere decir, casi, con emergencia, en el sentido propio, del escaparse, Beí, dice, Ani, Zdejer, y ayubavitrayim, belehem, sarumayim laha, y entonces, el concepto del oni, se compara con el ani, ambas raíces, en el hebreo, tienen un común denominador, que es el verbo, que define lo que se llama, aynui, aynui, significa sufrimiento, entonces aquí, habla que del pobre, y el oni, que es la pobreza, y que también es el sufrimiento, es para recordar, que en Egipto, siempre el pan que tenían, era el pan estrecho, el pan estrecho, significa, cuando miramos, las tristes imágenes, de los guetos, de donde los nazis, confinaron a tantos millones, de judíos, allí estaba el lejem oni, ahí estaba ese lejem estrecho, ese pan estrecho, para, y el agua casi, inexistente, y aquí, que con esto, nos viene a insinuar, estos dos aspectos, y así dijeron los hajamim, y ahora nos lleva al Ramban, en su versatilidad, a la gadá de Pesach, así dijeron, este es el lejem oni, este es el pan de la pobreza, yo diría también, el pan del sufrimiento, que comieron nuestros ancestros, en la tierra de Nisra, todos conocemos, que empezamos así, el maguit, con, así empezamos, el seder de Pesach, o, podría decir también, o tal vez dice Ramban, la Sagrada Torah, cuando nos viene a hablar, de las matzot, que debemos comer en Pesach, deberían ellas, reeditar el concepto, del lejem oni, ese pan de la pobreza, y que, que no sea una matzah, aashirá, una matzah rica, que quiere decir rica, rica en condimentos, hoy en día, cuando uno quiere ver, las matzot, por supuesto la matzah, es harina y agua, pero cuando la matzah, esta está, con aceite, o huevo, o, algo dulce, lo que fuera, ya se considera, una matzah, aashirá, aashirá es rica, ya no es bendición de amor, así, es la bendición de Mesonot, a veces también, depende de lo que tenga, puede ser, Shehakol, y entonces, esta matzah, aashirá, como recordaron nuestros sabios, se refiere a la Gemara, ubeer, be mitzvata seor, shelo yerae, bejol yugulik, y por eso también dice, que, aparte de que, lejem oni, tampoco podemos ver, siquiera, todo leudante, belo yerae lejaseor, bejol yuguleja, no será visto para ti, el seor, el leudante, en todos tus límites, kibad hilá amar, lo y matzah, y la pejem, porque al principio, dice en el libro de Shehomor, todo seor, no será ya en nuestros hogares, y entonces daría, aparentemente, la intención de decir, mi hogar no tengo, pero puede ser que en la ciudad, sí haya, y como saben bien ustedes, aquí en Israel, cuando llega, el tiempo de Chagapésar, todos los supermercados, venden su hamed, por lo tanto, el hamed, no puede ser visto, o los supermercados, lo quitan, o bien, cubren todas las góndolas, y es imposible, acceder aquí, a todo lo que es hamed, porque no puede ser visto, y esto también, es una proyección, de lo que la Sagrada Torá, nos está diciendo, y así nos enseña el Rambam, Betam, y después se refiere, al versículo 4, no será visto para ti, leudo en todos tus límites, siete días, de loya limina, basara, y el tisbajo, a edep, y el marrishón, la boca, dice, y no, habrás de ser pernoctar, de la carne, que habrás de, sacrificar en la tarde, noche, al día, el primer día, por la mañana, que quiere decir, que no podemos, hacer que la carne, que se asa a la noche, pueda ser comida, durante el día, o durante los siguientes días, por lo tanto, todo esto, ¿por qué tenemos que hacerlo así? Porque, Akadosh Baruj Hu, nos sacó de Mitzrayim, en la noche, y por eso dice Rambam, que Akadosh Baruj Hu, Otsi Acha, Hashem, el queja, mi Mitzrayim, laila, y entonces, no hablo aquí, del día 14, ni de la yajitá, del animal en general, pero sí mencionó, hacer el pesaj en la noche, quiere decir, tú, cuándo debes ser comido, y cuándo, estar con él, y, ¿qué nos está diciendo Rambam? Está haciendo un trabajo comparativo, él está abriendo el libro de Shemot, que es Perashat Go, que es la primera vez que se nos ordena sobre el tema de Pesach en Mitzrayim, ¿de acuerdo? Ahora, luego también, nos llevó a pasear, porque esa es la autoridad del didacta, al libro de Baikra, para que sepamos que también allí se nos menciona desde otro lugar, el libro de Bemidbar, donde allí también se habla de Pesach desde otro lugar, y aquí en Debarim, viene a mostrar todo lo que no se dijo allí. Por eso, no es buena la idea de que pensemos, de que el libro del Jumash de Debarim es una repetición de la Torah. El que sea Mishneh Torah, el segundo a la Torah, quiere decir que es una variable realmente excepcional, el hecho de que el Jumash de Debarim nos sirva, primero, de estudio, de repetición, y fundamentalmente la capacidad de poder realmente repasar y comprender cada uno de los escenarios fantásticos que nos ofrece la Torah con respecto a las festividades. Muy bien. Y entonces dice Beataam, y el sentido dice al Ramban, que el sacrificio de Pesach, y el hecho de hacerlo en el día 14 del mes de Nisan, es Mitzvah Tachorbanot, es la Mitzvah por excelencia de los sacrificios, y la mencionó obviamente en Torata Corbanot, donde están los Corbanot mencionados, en Baikra. Baikra es el Levítico, es el libro específicamente donde se especifican los Corbanot. De los ejes de Lacan, y aquí no la volvió a reiterar, aquí no la volvió a repetir, como no agregó, como no mencionó el restante Corbanot, y también en las tres festividades de prevención, no nos mencionó aquí que debíamos ofrecer allí un sacrificio igno. Pero no habló de los Corbanot, pero sí habló, que Ramban lo pone en evidencia, del Pesach y de la Mitzah, que sí se lo menciona al pueblo de Israel. El texto allí se refiere al libro de Shemot, Habrá de ofrecer el sacrificio de Pesach en el atardecer, en el momento que se habrá de poner el sol, allí habrá de ser del Pesach en la tarde, en el momento que habrá del crepúsculo del sol, porque obviamente había que hacerlo en la tarde, los últimos tiempos de la tarde para comerlo en la noche. Y vino, obviamente, en el Pesach 7, a explicar eso que está pasando aquí. Por eso dice, Así dice el versículo 7, Habrás de cocinar, habrás de cocer, y habrás de comer en el lugar que hay en tu Dios. Panita baboker quiere decir, y cuando la mañana ya no se debe seguir comiendo, entonces al día siguiente, quiere decir que la noche esta deberían dormir, ¿no es cierto? Y en la noche del día festivo, cuando terminaba el día festivo, al día siguiente habrían de volver a sus lugares. Explica aquí el Rambán, acerca de otro de los delineamientos, de que no quede de la carne, porque no se podía comer al día siguiente. Seis días, dice el versículo 8, habrás de comer matzot, y en el día séptimo, hacer es un tiempo de detención, de detenimiento, para Hashem tu Dios, no se habrá de hacer, obviamente, ningún tipo de trabajo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que tenemos un día festivo de Pesach, y luego tenemos los seis días de Polamoed, y el séptimo día es también Yom Tov, por eso lo llama Asteres. Y entonces nos dice, Pero en este caso, qué raro, dice, seis días habrás de comer matzot, y en el séptimo día, tiempo de detención, para Hashem tu Dios, no harás ninguna tarea. Rambán, mucho criterio, dice, pero un momentito, no me mencionó el primer día, de Pesach, que está prohibida toda tarea, y tampoco lo mencionó en Haqqa Shavuot, que está prohibida toda tarea, y tampoco en Shukot, y tampoco mencionó aquí en Shukot, en nuestra Pera Shat Re'eh, la Mitzvah del Lulav, y tampoco mencionó aquí, Yom Hazicharón, el día del recuerdo, Ubeazor Lahore, el día 10 de Tishrei, quiere decir Rosh Hashanah, y Kipur, y el sentido, como lo expliqué en el primer Pazú, Kiloba A, Tarra, Kriashir, Arde y A, Beazim Ha, en nuestra Pera Shat de Re'eh, nos viene a hablar, solamente a mencionar, nada de la inherente, cada fiesta en particular, sino dos temas esenciales, Re y A, empezamos con Re'eh, recuerda, y la Simjá, el hecho de que sean vistos sus varones, tres veces al año, y la alegría que ello habrá de reparar, y la Simjá, porque debe el pueblo judío, totalmente, y de nuestras tres festividades, al lugar que ha elegido Dios, y celebrar allí, cada cual habrá de ir a ese lugar, con la fuerza, con la capacidad de su mano, quiere decir, de acuerdo a la Brajá, que Hashem le ha dado a él, nadie tiene especificado, qué, ni con qué, pero todo es, como la Brajá, que te ha dado Dios, que Vircata Hashem el Oeja, hasta que está acá, como la bendición, que Hashem tu Dios, te ha dado a ti, y alegrarse delante de Dios, y agradecerle a él, por todo el bien, que ha deparado, con su gran bondad, y con su gran obra de beneficencia, y por lo tanto, se acerca al Ramban al final, y dice, Beosif, Ubayomashirri'i Aceret, en este pasú, dice en el día séptimo, Aceret, ¿qué significa Aceret? Aceret, es el nombre que se llama, a una festividad en la Torah, que se llama Shemini Aceret, y sin embargo, la tradición rabínica, los alumnos lo deben recordar muy bien, saben que Aceret, es sinónimo también, ¿de qué? De tiempo festivo, y es el nombre, que la Mishnah, la Torah oral, le concede, como nombre adicional, que no se lo concede la Torah, pero sí la tradición rabínica, a Shavu'od, Hag Aceret, Man Aceret, entonces nos dijo, y agregó aquí, y en el día séptimo, Aceret, y el sentido es, seis días comerás Mazzot, y el séptimo día, agregarás un tiempo de Aceret, Aceret es de detención, quiere decir de festivo, que todavía habrán de detenerse, delante de Hashem, para seguir comiendo Mazzot, como aquí la Sagrada Torá, llamó a este tiempo, Aceret, Aceret, entonces tiene la gente, que es, producir un Stov, detenerse, y específicamente, es que durante seis días, tenemos que comer Mazzot, no podemos comer nada leudante, por supuesto, y entonces, esos días, son de conservación, entonces dice en el séptimo día que también se deben comer mazot lo te hacen en el Kha por eso dice Rafa para que recuerdes así lo ha dicho en el día octavo de la fiesta de Sukkot en el libro de Baikra 7 días ofreceréis beneficios ignios para el Kha pero en el octavo día será un día de llamado a la santidad y ofreceréis un sacrificio de fuego ante Dios es un tiempo de toda tarea que demande creatividad y esfuerzo no habréis de hacer quiere decir que durante los días estos así como el pueblo se congregaba también quiere ver con Atzeret que es reunión para hacer los Khorbanot dice Asur Od Beasiat de la Jata de Aldere Haemet dice y si tenemos que explicarlo de acuerdo a la sabiduría de los sabios de la mística judía el misticismo Atzeret y Geneset Israel si hablamos de Atzeret Atzeret es un símil de lo que es la congregación de Israel y aquí nos viene a enseñar la Sagrada Torah el secreto oculto de este día pero este Atzeret que habla aquí de Pesach no es semejante al Atzeret del Atzeret en el octavo día de su post que Shemini Regel Bifne Atzmo tenemos que saber que Shemini Atzeret es una fiesta en sí misma y aquí se llama Shemini Atzeret y el Corban del Geneset Israel dice y el sacrificio de la congregación de Israel también es diferente es un sacrificio completamente diferente y no se parece a los siete días anteriores pero el séptimo día de Pesach sí forma parte de Pesach de los días de la festividad y por eso es Atzeret el séptimo día y último a veces será contado como octavo y a veces será tenido en cuenta con el resto y esto es como el día de Shabbat que tiene dos mitzvot recuerda el día de Shabbat en las tablas primeras guarda el día de Shabbat para santificarlo o sea uno se refiere al honrar al día y el otro el honrar la noche el viernes a la noche y el sábado a la mañana que es cuando decimos kidush doble kidush ¿verdad? por eso dice el Corban el sacrificio del séptimo día está dentro de lo general de la festividad de Alkena Marcan y por eso aquí en Pesach dice no habrás de hacer en él ninguna tarea servil y allí dijo ofreceréis un sacrificio igneo de fuego ante Dios y a Ishe porque el sacrificio en sí el Corban es acceder y por eso es como una comida una comida un panquete festivo pequeño y la persona que tenga sabiduría seguramente me va a entender y no se mencionó el octavo día del Hag acá no se habla de Shemini y a Teres justamente porque ya lo mencionó y en el octavo día no se necesita llegar a Yerushalayim a pie porque ya el pueblo judío se encontraba en Yerushalayim y formaban ese escenario circular muy bien aquí termina entonces la Perashat Re'eh y también termina el comentario del Rambam Rambam por supuesto hablando un intermedio de todo lo que representa la fiesta de Shavuot y luego la fiesta de Sokot que bueno nos queda para la próxima vez que podamos estudiar el Rambam muchas gracias por acompañarnos Shabbat Shalom para todas las personas que estamos pidiendo que sepan solamente de cosas buenas muy buenas noches Shabbat Shalom para todos y gracias por ayudarnos a compartir y engrandecer las paredes de nuestro Beit Midrach Shabbat Shalom Yaqueri Shabbat Shalom Raquel muchas gracias Shabbat Shalom familia muchas gracias María muchas gracias Eduardo Marx un abrazo grande Shabbat Shalom Shabbat Shalom Yosef Shabbat Shalom Elana Gómez Andrea Rufuach de Ma todo y se quedaba desocupado en Atzeret excepto Yerushalayim no quedaba desocupado las personas que vivían muy lejos de Yerushalayim no podían pero todos los que vivían cerca era una mitzvah poder ir no en tanta distancia no se podía muy bien Yosef muchas gracias desde Colombia bienvenido Shabbat Shalom para todos muchas gracias gracias Bruria por dan cariño y saludos gracias Rosa también y bienvenidos de Edouard un abrazo grande de Solotovot Israel Ruiz bienvenido también y gracias a ustedes por participar de Solotovot y gracias a todos imeter